...del muro de Clarín. Vamos a hablar del tema del muro de Clarín porque hay intención del gobierno de la ciudad de apelar el fallo que la jueza Lago ordenó derribar ese muro. O sea que la ciudad que tendría que sentirse ofensiva por el robo de esa parte de la ciudad del grupo Clarín va a apelar. El argumento central es que como ellos no lo construyeron, no es materia de la ciudad tener que demorarlo. Pero con ese criterio yo mañana levanto una casa en el medio de corriente y anda a sacarme. Bueno, creo que quizás en ese caso sea distinto. Mauricio, ¿cómo te recibieron los vecinos acá en 3 de febrero? Bien, muy bien. Estuve visitándolo a Javier en la casa con su mujer, sus cuatro hijos. Y hablando de los vecinos, los vecinos de Barracas que no pueden transitar por una calle porque se la apropió el diario Clarín. No sé, lo escuché, pero la verdad que no me informaron todavía. ¿Hay un fallo de la justicia que declaró demoler el muro? No lo hicieron todavía. Raro eso. Pero no lo hicieron porque el gobierno de la ciudad apeló. Y dicen que no lo quieren demoler. Mauricio, ¿usted no está al tanto de eso? No, lamentablemente no estoy, pero me informaré. ¿Te preocupas? El gobierno apeló para que no fuera demolido el muro que construyó el diario Clarín cortando una calle. Bueno, voy a averiguar. Tiene que ver. Muchas gracias. Gracias. ¡Durísimo!